La construcción de cinco obras urgentes para poder ampliar la carretera San José-San Ramón empezarán en abril de este año, según establece el contrato firmado este martes entre el MOP y el consorcio OVIS. Los trabajos incluyen la ampliación de los puentes sobre Río La Juela, Ciroelas y Segundo, y el paso a desnivel en la Firestone, así como la construcción del conector Barrial Castella. Diseño y construcción de cinco obras fundamentales ubicadas a lo largo del recorrido del corredor vial, especialmente en las zonas de mayor congestionamiento. En este mapa recordemos la ubicación de las 17 intervenciones, obras de mejora a realizar a lo largo del corredor vial. Los trabajos tendrán una duración de 12 meses y representan una inversión aproximada de 14 mil millones de colones con recursos provenientes del MOP Conavi. Con la firma de este contrato, lo que ocurrirá es que en el mes de abril comenzarán las primeras obras sobre la ruta San José-San Ramón. Y eso es el mensaje central que le damos a las y los costarricenses. Entonces, estas primeras cinco obras son de las denominadas obras impostergables, es decir, son puentes o intercambios donde tenemos cuellos de botella, donde ya no da abasto, y se está comenzando allí para desde ya empezar a mejorar la calidad de vida de las personas que por ahí transitan. En detalle, en el puente sobre Río Segundo será una ampliación a ocho carriles, mientras los ductos sobre Río Alajuela y Ciruelas se aumentará a seis carriles. Por su parte, en el paso de nivel de Firestone será una ampliación a ocho carriles en la General Cañas y a cuatro carriles de la vía a Belén. También como parte de estas obras en el conector Barrial Castella, se construirá un nuevo paso para sustituir el puente tipo Bailey que opera actualmente. Para poder avanzar en la solución de los problemas de nuestra vialidad, es necesario pasar por los momentos que estamos sufriendo. Realmente, uno de los principales problemas de nuestra ciudadanía es la congestión vial. El tiempo que pierden las personas y, ni qué decir, el costo que sufren las empresas. Pero es necesario acentuar esa dificultad para poder darle solución. No existe otro mecanismo. Las actividades más complejas de esta construcción se efectuarán en el horario nocturno, por lo cual los representantes del fideicomiso encargado del proyecto esperan que la afectación a los usuarios sea mínima.